Estamos al aire. Adelante. Gracias, Meli. Buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos en esta jornada que corresponde a nuestro tercer encuentro de las Jornadas, Centros y Programas de Escritura en la Universidad, Aportes y Experiencias para Promover Enseñanzas Inclusivas en Contextos de Virtualización. Como todos saben, las jornadas han sido organizadas por la Cátedra Técnicas de Estudio y Comprensión de Textos y el Centro de Escritura en el marco de la convocatoria PAMEC 2020 de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, conjuntamente con las Universidades Nacionales de Villa María, Entre Ríos y Río Cuarto, en el marco de RAILES, la Red Argentina de Instituciones Lectoras y Escritoras de Educación Superior. Asimismo, adhieren estas jornadas la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Escritura en Educación Superior y Contextos Profesionales, ALES, la Cátedra UNESCO, Subse de Córdoba, y la Red Latinoamericana de Centros y Programas de Escritura. Además de agradecer el acompañamiento de quienes ya participaron en los dos encuentros anteriores, deseamos especialmente agradecer no solo a quienes nos acompañan, sino al equipo organizador de la Cátedra de Técnicas de Estudio y Comprensión de Textos, que han hecho posible este encuentro como un aporte para el trabajo que conjuntamente llevamos adelante desde el año 2016, cuando iniciamos las primeras acciones a partir de la conformación de la Red RAILES. A partir de este momento, el profesor Daniel Luque coordinará el encuentro con el especialista invitado para la jornada de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Hoy nos acompaña el doctor Francisco Alvarelo con la conferencia Estrategias de Lectura Transmedia de los Estudiantes Universitarios. Cuando pensamos y programamos estas jornadas, que tienen como tema central los centros de escritura y su puesta en práctica y las experiencias vigentes, pensamos, cuando estábamos programándolas, que era necesario un encuentro dedicado especialmente a la lectura, es decir, que esté desde la misma convocatoria a la palabra lectura. Se fundamenta esto en nuestra convicción del carácter indescindible entre escritura y lectura, es decir, especialmente en el ámbito académico. Quienes leen, escriben, quienes escriben también leen. Es una necesidad de pensarlas juntos, cada una con sus especificidades, claro. Y se trataba de pensar esta lectura en los contextos actuales, ¿no? Con los nuevos dispositivos, con las nuevas tecnologías, y pensando especialmente en los estudiantes universitarios. Y es ahí que desde aquel comienzo pensamos en el doctor Francisco Alvarelo. Es decir, desde aquel comienzo hasta tenerlo hoy presente acá entre nosotros, para nosotros es un gusto, y es como un objetivo cumplido, un objetivo más cumplido. Es decir, y entonces primero darle la bienvenida al doctor Francisco Alvarelo, entonces, y contarles algo sobre su vasto currículum. Es doctor en comunicación por la Universidad Austral, donde se desempeña actualmente como docente, y donde es además director del doctorado en comunicación. También desarrolla su actividad docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional de San Martín, institución en la que lleva a cabo también su tarea de investigación. Es profesor de posgrado en la Universidad Nacional de Río Negro. Todos estos desempeños docentes están vinculados al cruce entre tecnología, educación y comunicación. Participó del programa Formación de Formadores y también del programa Conectar Igualdad. Entre sus publicaciones, que incluyen libros, capítulos de libros, muchos artículos, cabe destacar especialmente lectura transmedia, leer, escribir, conversar en el ecosistema de pantallas. Digo, cabe destacar porque este ha sido un libro cuya publicación ha sido muy importante, no solo en nuestra cátedra, sino también en nuestra institución que nos contiene, que es la Facultad de Comunicación. Es un libro que actualmente, en distintas cátedras, se debate, se interactúa con él, se lo problematiza. Así que, nada mejor para nosotros que contar con el autor de este libro y de toda esta trayectoria que creemos muy pertinente para el tema de hoy. Bienvenido, doctor, y la palabra es suya. Muchas gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias a todos los que me han invitado. Para mí es un placer, un honor. Bueno, muchas gracias a Fabiana y Jimena, que estuvimos día a día con el correo electrónico estas semanas, desde hace ya bastante tiempo, varios meses. Bueno, esto último que acabas de decir, Daniel, me llena de alegría, porque, bueno, uno cuando escribe un libro que es producto de una investigación, lo que quiere es eso, que produzca debate, que circule, ¿no? Es decir que, al principio, ya desde el primer correo que recibí de parte de Fabiana y Jimena, cuando habían comentado que estaba leyendo mi libro en la universidad, una universidad tan prestigiosa como la Universidad Nacional de Córdoba, donde he ido varias veces a congresos y demás, me llenó de mucha alegría y mucho orgullo, porque, bueno, es como también un sueño cumplido para mí. Así que, también para mí es un honor estar con ustedes hoy y formar parte de este ciclo tan importante, tan prestigioso, que también vengo siguiendo con todos estos encuentros de los jueves. Así que, una alegría estar aquí hoy. Me aprovecho para saludar a todos los que están presentes, de algún modo, a través de las redes, en este contexto tan complicado, pero que nos ha dado la posibilidad estos encuentros, ¿no? Tengo muchos colegas ahí que les avisé que iba a estar, les estoy dando bastante difusión, como corresponde. Bueno, yo, si les parece, yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones, que muchas están en este libro, lectura transmedia, y algunas investigaciones, algunas aproximaciones al fenómeno de la lectura en el ámbito universitario, que es un poco, no casualmente, porque por eso estoy acá, pero bueno, es donde coincidentemente estamos trabajando e investigando en estos ámbitos, ¿no? Así que, sin más, bueno, voy a compartir con ustedes una presentación, y bueno, tratar de ajustarme a los tiempos establecidos, y después tener un lindo espacio de preguntas, comentarios, y el debate que se vaya a suscitar. Así que, bueno, vamos a compartir. Bien. Esta presentación, ahí estamos, la dividí como en tres partes, una primera parte donde vamos a hablar del fenómeno de la lectura en esta coyuntura, cómo podemos identificar algunas tensiones y algunas tendencias actuales, luego hablar del programa de investigación que llevo adelante, que se llama Lectura Transmedia, precisamente, y después del fenómeno que nos atraviesa, o que nos concita hoy, que es la lectura que hacen los universitarios, ¿no? Es porque, bueno, no hay investigación sin teoría, digamos, entonces tenemos que enfocarnos desde un fenómeno que está en evolución. Entonces, lo primero que les quiero plantear en este rato es pensar que la lectura es una actividad, es una práctica que está en evolución, está viviendo un fuerte proceso de evolución, de transición, de cambio, del cual todavía no vemos todo, o sea, no sabemos cómo va a terminar, en qué forma va a terminar tomando, pero que claramente estamos viendo unas fuertes evidencias de transformación, ¿no? Si uno hace, siempre yo hago este ejercicio para arrancar, si uno busca en Google, por ejemplo, la palabra leer, lo que aparece son siempre imágenes como esta, ¿no? Donde yo hago siempre este ejercicio con mis estudiantes, les pregunto qué es lo que más les llama la atención de estas imágenes, o qué es lo que más aparece, y lo que aparece son libros, claramente, ¿no? Libros papel, libros impresos, el códice, que es un tipo de dispositivo de lectura, uno entre otros, digamos, ¿no? Propio de, bueno, empieza a circular en el principio de, digamos, los primeros libros eran los rollos de códice pergamino, el libro códice en la era cristiana es donde empieza a circular mayormente, ¿no? Un libro que no es el único que hubo a lo largo de la historia, y que no es el único dispositivo donde leemos, ¿no? Ahí está una cuestión fundamental. Esta situación de lectura es cada vez menos frecuente, que quizás la teníamos hasta no hace muchos años. La lectura como un acto solitario e individual, en silencio, concentrado, prolongado en el tiempo, es una actividad que en su momento quizás era hegemónica, y ya va dejando de serlo, o ha dejado de serlo totalmente, ¿no? Y en este contexto de cuarentena ha habido algunos cambios que después voy a mencionar. Como toda evolución, como todo cambio, yo, digamos, que yo me baso mucho, como vengo de la perspectiva de la comunicación, en la ecología de los medios, que es una teoría que ha tenido bastante circulación, sobre todo a partir de los trabajos de Marcia McLuhan, Walterón, Neil Postman y otros autores, plantea Marcia McLuhan que los cambios mediáticos, digamos, cuando aparece un nuevo medio, genera mucha ansiedad, muchas miradas, que tienden a posicionarse en el pasado, en el cambio de ambiente. No los medios generan ambientes, y por lo tanto aparecen lo que acá podemos denominar como falsas antinomias, que me parece que todavía están, de algún modo, obstaculizando la comprensión profunda del cambio que estamos atravesando. Estas falsas antinomias generalmente miran el pasado, miran hacia el pasado con nostalgia, la imagen del tango es una buena metáfora para, esta cosa de la nostalgia del tiempo pasado, que el todo tiempo pasado fue mejor, decía Manrique en Coplas para mi Padre, en el medio ego ya, esta idea de que lo que era antes era mejor que lo que está ahora. Bueno, estas falsas antinomias tienen mucho olor a pasado, mucho olor a nostalgia. Una de ellas es, por ejemplo, una antinomia que todavía sigue persistiendo y que sigue estableciendo muchos debates en el ámbito académico, hay muchos libros publicados sobre eso, que es esta falsa antinomia entre el papel versus la pantalla, como que el papel es mejor que la pantalla, o que una cosa es el papel y otra cosa es la pantalla, y son cosas que se establecen comparaciones. Esta idea de que leyendo en el papel leo mejor que la pantalla, o que la lectura en el papel es una lectura de mayor calidad que la que establecemos en la pantalla. Hay como una representación de que la pantalla es el lugar de la lectura fragmentada, la lectura rápida, fugaz, efímera, y la lectura de papel como la buena lectura, la lectura profunda, la lectura sostenida en tiempo y demás. Incluso eso se traduce también en cierta mirada crítica o denostada sobre los textos propiamente, no todo lo que está en internet es verdad, como si en los textos impresos no hubiera también fake news, por ejemplo, donde no se publicaran en los diarios en papel también mentiras, o falsas informaciones. Esa idea, esa antinomia entre la lectura de la pantalla no es nueva, como suele suceder con las evoluciones de los medios. Por ejemplo, por mencionar el caso más inmediato, es el debate que se estableció en su momento con la televisión. Incluso libros que hablaban de un homo videns, que era este hombre que crecía mirando televisión durante toda su vida, y era una persona superficial, tonta, digamos, y manipulable por la videopolítica. Un texto que recorrió mucho las facultades de comunicación en los años 90, sobre todo de Homo Vibens, de Giovanni Sartori, que planteaba esto. El homo videns, el hombre que crece mirando televisión, versus el homo sapiens, que se cría leyendo libros, que es una persona más racional, más inteligente. Esta lucha entre papel y pantalla, que sigue apareciendo muchas veces, incluso en este contexto, en algunas evaluaciones que se hacen sobre la lectura, es una antinomia que nos sigue obstaculizando la comprensión del fenómeno que estamos viviendo. Otra antinomia muy relacionada con esta, es la antinomia entre profundidad y superficialidad. Como que en la pantalla, hacemos una lectura superficial, en cambio en el papel, hacemos una lectura profunda, y esta valoración sugiere una calidad de la lectura diferente, como que la lectura profunda es la lectura. De hecho, cuando decía al principio, asociamos leer directamente con lo que sucede en el libro, mientras que en la pantalla no leemos según esta comprensión, sino que escaneamos, miramos un poco, como una lectura de segundo. Y hay que recordar que en la Edad Media, por ejemplo, aparecían aparatos como este, maravilloso, que era la rueda de libros. Este es un diseño de mediados del siglo XVI, donde se ve claramente que la lectura superficial, tan denostada en la actualidad, y que se achaca a las pantallas de la televisión, primero, de la computadora y los celulares ahora, en realidad, tiene un antecedente muy importante en lo que se llamó la lectura extensiva, digamos, que es un fenómeno medieval donde se pasó de leer pocos libros muchas veces, en forma intensiva, había pocos libros, sobre todo antes de la aparición de la imprenta de Gutenberg, a leer muchos libros, una fiebre de lectura, una lectura rabiosa, una lectura voraz, se asociaba la lectura extensiva con la lectura, hasta con enfermedades, fiebre, digamos, con malestares físicos, y con otras acciones como comer, por eso se hablaba de devorar los libros, y demás. Este fenómeno de la lectura extensiva, por lo menos, los historiadores de la lectura como Roger Chartier o Euglielmo Cavallo dan cuenta, por lo menos, en la Edad Media, en las universidades, ya aparecía este fenómeno, y se pasó a leer de pocos libros, muchas veces a muchos libros, pero superficialmente, en forma irreverente, faltándole el respeto a los libros, y este aparato de la rueda de libros permitía leer varios códices en forma simultánea, moviendo una rueda. Esto podríamos decir que es el origen de internet, podríamos decir, o de Rincón del Vago o de monografías.com. Aparecían otros dispositivos de lectura superficial en aquel entonces, como el libro de notas, donde uno podía componer una monografía sin ir a los autores originales, sino solamente las notas de los autores. Algo que nos sucede hoy por hoy en las facultades y nos escandalizamos cuando vemos plagios o copy-paste de nuestros estudiantes. Bueno, esto por lo menos estaba en la Edad Media, ya era un problema. Y también aparecían, así como estos diagnósticos negativos de este tipo de lectura, también aparecían diagnósticos negativos sobre el acto de leer. Se decía que leer mucho hacía mal. Esta es una publicación del año 1938 donde decía leer mucho te hace mal. Estaba esta idea de que la lectura en exceso provocaba males estomacales, emocionales, sobre todo estaba mal visto que las mujeres leyeran mucho sobre todo novelas por todo lo que provocaba emocionalmente la identificación con los personajes. O sea que este recorrido lo que nos permite ver es que muchas de las evaluaciones negativas que se hacen de las pantallas versus el libro papel se hacía también antes sobre el libro papel porque era lo que generaba tensión, lo que concitaba tensión, un medio que aparecía y que empezaba a ser consumido en forma masiva siempre generaba esta ansiedad. Este tipo de críticas hoy se hacen a los videojuegos por ejemplo o a otras actividades que se las ve como amenazantes del status quo digamos que imponían los medios anteriores. Bien, y otra de las antinomias que también es importante echar de lado un poco es esta idea de que estamos en un momento donde se lee menos se lee mal y hay muchos libros que hablan de que estamos perdiendo el hábito de la lectura, que estamos en una decadencia cultural por efecto de las pantallas. Lamentablemente no disponemos de datos más actuales a nivel nacional pero esta es la última encuesta nacional de consumos culturales que se hizo en el año 2017 en Argentina y lo que muestra claramente es que se lee menos, se lee menos libros porque está asociado el nivel de lectura con la cantidad de libros pero al contrario de este mito que hay circulando los que más leen son los jóvenes precisamente porque está esta idea de que los jóvenes no leen libros y precisamente por efecto de la escuela y de la universidad son los jóvenes los que más leen obviamente hay que hacer después desagregados por región esto es un dato general a nivel nacional y lo que sucede con internet es que precisamente si vemos la comparativa entre lectura en diario papel por hablar de una especie de mediática que está en una clara caída por lo menos para los más jóvenes la lectura del diario papel claramente en tanto en la franja que va de los 18 a los 29 años como de 30 a 49 la lectura del diario está siendo cada vez más teniendo cada vez más lugar en internet más que en el diario papel o sea que no es tan así esto de que no se lee o que los jóvenes no leen sino que estamos ante cambios en los formatos dispositivos y plataformas de lectura esto obviamente como decía antes en el contexto de la cuarentena también ha tenido cambios estamos leyendo más en la cuarentena estamos leyendo más libros según un estudio que fue publicado este año incluso algunos datos interesantes como que por qué se lee más el motivo para leer más es distraer la mente relajar temores esta idea de la lectura como distracción de libros cobró mayor relevancia en este contexto de cuarentena no estamos más tiempo en casa y tal vez digo tal vez porque no todos pero tal vez mucha gente tiene tiempo disponible para leer cosa que antes la destinaba a los desplazamientos los viajes o estar en el trabajo una X cantidad de horas esto lo que nos muestra es que como decía al comienzo la lectura es algo que está en evolución en cambio en transición digamos y esta idea de la cantidad de libros y cantidad de lectura es algo que va fluctuando de acuerdo al contexto y sobre todo de acuerdo a las estrategias de lectura que después me voy a detener entonces lo que planteo para ir cerrando esta etapa esta parte es cómo salir de estas falsas dicotomías digo falsas porque en realidad estas dicotomías están dejando de lado un factor fundamental que es la estrategia al lecto primero pensar que cada medio cada plataforma cada dispositivo genera un ambiente particular de lectura los medios crean ambientes a su alrededor decía Magluja no es lo mismo ya lo sabemos leer un libro tranquilamente a la luz del sol en un sillón un domingo tranquilo que leer el diario o leer una feed de noticias en una pantalla apurado para ver más o menos estar al tanto antes de empezar la jornada laboral la situación de lectura cambia y tiene una función una orientación una utilidad distinta y que tiene que ver con el dispositivo lo que genera el dispositivo de lectura por eso esas comparaciones entre papel y pantalla desconocen esas especificidades ¿no? obviamente la lectura en el papel no es lo mismo que en la pantalla pero esto no necesariamente es algo que se opone sino que se complementa cada medio es una especie dice la ecología de los medios ¿no? tomando la metáfora de la ecología una especie una especie mediática en este caso que evoluciona en forma interdependiente hoy por hoy si queremos comprender la lectura tenemos que hablar de un ecosistema de un ecosistema de medios de un ecosistema de pantallas leemos en distintos medios distintas cosas leemos tal vez una novela en un libro en papel leemos las noticias en un feed de noticias en una pantalla leemos noticias también en los videographs de los noticieros rápidamente capaz que lo tenemos silenciada la pantalla porque está en un ambiente compartido mientras estamos conectados con Zoom a otros lugares ¿no? leemos distinto en cada medio digamos y estas diferencias no se oponen sino que se complementan y esto nos lleva a otro concepto que viene muy de la línea también de la semiótica ya Humberto Beco hablaba de los pactos de lectura cada medio tiene un pacto de lectura que se negocia en la interfaz esto quiere decir que cada medio tiene unas características propias que invitan a ser leído el contenido de una manera particular y a veces en estas evaluaciones que hacían se desconocen estas características que tienen estos pactos de lectura porque el pacto de lectura es fundamental para entender la relación que establece el lector con el texto a través de la plataforma que da a leer el texto dice Roger Chartier que el texto adquiere una forma distinta en cada soporte esto lo ha evidenciado claramente la historia de la lectura y este pacto se negocia es decir no solamente somos víctimas pasivas de lo que las plataformas o los medios hacen de nosotros sino que nosotros en nuestra relación que establecemos a través de estos dispositivos interactivos vamos negociando el sentido de ese pacto hacemos clic desplazamos corremos cerramos abrimos y en esa acción tan activa que tenemos con el dispositivo vamos negociando esa interfaz y el dispositivo que hoy por hoy cada vez más mediado a través de un software aprende de nosotros aprende que es lo que nos interesa lo que nos gusta y demás hay manipulación por un lado pero no todo está en la manipulación que hace el medio sobre nosotros nosotros también manipulamos al medio le damos forma con el uso que hacemos entonces ¿cuál es el presente de la lectura? para pensar en esta evolución que venía diciendo al comienzo algunas postales por usar una metáfora antigua que aparecen en el presente estamos en un momento que estamos pasando de un texto presente en el libro que en su pacto de lectura otorga solidez y invita a un consumo individualizado a una nube cada vez más leemos en la nube donde el texto es líquido es un flujo constante que atraviesa distintas plataformas yo puedo leer en distintos dispositivos a través de un smartphone de un e-reader de la computadora y habilita el consumo colectivo cada vez más estamos en situaciones de co-reading o lectura compartida hay muchos trabajos que hablan en esa línea de una lectura de recuperar una etapa previa a la lectura que era la lectura colectiva previa a la lectura individual que sobre todo fomenta la imprenta de Gutenberg la lectura como un espacio común propio de esta transición entre la oralidad y la escritura esto lo ha estudiado mucho Walterón que habla de una segunda oralidad otra tendencia es en esta es pasar de una lectura vinculada con dispositivos especializados como son los libros que habilitan una única función a dispositivos metamedium o multipropósito como son las pantallas esto yo lo que propongo es salir de la disputa papel versus pantalla y introducir como categoría de análisis los dispositivos monomedium o especializados como es el libro el libro papel también el e-reader porque no la marca que sea Kindle NUC cualquiera de ellos que son pantallas digitales pero que se usan solamente para leer emulando bastante la experiencia de lectura que tenemos en el libro papel y en todo caso la antinomia ahí se establece con los dispositivos metamedium como las computadoras con pantallas LED que no solamente invitan a leer sino a hacer un montón de cosas estar en las redes sociales participar compartir etc. lo cual de algún modo condiciona a un tipo de lectura dispersa o distraída ¿verdad? estamos ante una hibridación de género y formatos es una mezcla uno va a la feria del libro el año pasado por ejemplo en la feria del libro los stands de muchas marcas tenían en sus libros y sus propuestas no solamente libros sino que estaban los instagramers los booktubers los youtubers estamos en un momento de hibridación de género y formatos bastante particular cito un caso por poner alguno que hace un año y medio que es un capítulo especial de Black Mirror una serie distópica bastante polémica que está en Netflix que planteaba esta idea de la decisión el camino de lectura esto de todo el tiempo elegir a través de la plataforma digital que hace el personaje si le grita al padre o si tira el té sobre la computadora esto es una recreación de elige tu propia aventura que es algo que muchos de los que estamos acá conocemos que era llegabas a determinada página y te hacía elegir el libro donde seguía la historia en qué página y nosotros en Argentina tenemos antecedentes de la ficción como Borges y el jardín de los senderos que se difurcan estas ideas estaban desde antes lo que sucede es que con las pantallas y con internet han explotado lo que llamamos luego el hipertexto situaciones de obligación muy interesantes como llevar libros clásicos a Instagram una iniciativa muy interesante de la biblioteca pública de Nueva York que ha llevado no sé clásicos de Lewis Carroll como las aventuras de Alicia Alicia en el país y las maravillas a historias de Instagram por ejemplo no es lo mismo que el medio tradicional es otro medio porque en el nuevo medio en el nuevo dispositivo encarna el texto de otro modo no es una adaptación es un nuevo libro una nueva experiencia de lectura consistente con la propuesta de la interfaz del contrato de lectura del nuevo medio también la lectura por streaming cada vez más asistimos a leer en pantallas como ver películas o series también leemos incluso hace poquito salía esta idea del binge reading el binge watching que estaba más asociado a los atracones de series no verte toda una temporada de una serie tu serie favorita en Netflix ahora también en tiempos de pandemia donde tenemos más tiempo paralelo aparece la idea del atracón de lectura como si fuera algo nuevo cuando esta lectura intensiva que decía antes o de leerte una novela en dos días era algo totalmente previo que lo hacíamos antes sin necesidad de las pantallas pero vemos como esta evolución de la lectura hay una recuperación de viejas prácticas en nuevos en nuevos soportes bien entonces para avanzar a nuestro objeto que es caracterizar la lectura que hacen los jóvenes particularmente los jóvenes universitarios yo lo que estoy haciendo es desde hace unos años desarrollando un programa de investigación que se llama lectura transmedia que fue de algún modo explicitado en este libro que comentaba Daniel hace un ratito lectura transmedia donde planteo que la lectura hoy por hoy es multimodal inclusiva diversa de todo tipo de textos escritos visuales sonoros lúdicos también el videojuego es un texto a ser leído y a ser jugado de soportes donde se mezcla todo esto además con la actividad con la actividad del lector porque estamos ante dispositivos que no solamente son de solo lectura sino que también son de escritura cada vez leemos más en dispositivos de escritura y de lectura conversamos ¿no? ¿Quién iba a decir que un aparato como el smartphone el celular que había sido inventado originalmente para hablar por teléfono cada vez sea menos usado para hablar por teléfono y sea usado para escribir para comunicar para contar ¿no? de eso hablamos cuando hablamos de la evolución de la lectura entonces este programa parte de mi tesis doctoral cuando investigué la lectura en la pantalla de la computadora de escritorio la tesis se llama leer navegar en internet las formas de lectura en la computadora cuando la computadora de escritorio era la pantalla hegemónica ¿no? y después a partir de que aparece el concepto de narrativa transmedia más de la ficción de la ficción audiovisual es donde empiezo a introducir la idea de más que de lectura navegación porque la navegación daba cuenta de esta dimensión interactiva de la pantalla hablar de una lectura transmedia ¿no? y finalmente cuando defino el concepto de lectura transmedia a partir de algunos trabajos en 2017 y los publico en el año 2019 me quedo con este concepto seguimos hablando de lectura o sea transmedia vendría a ser como el apellido lectura es el nombre ¿no? transmedia vendría a ser como el estado actual de la lectura hoy leemos en múltiples plataformas pero no solamente leemos sino que escribimos compartimos comentamos hacemos remix es decir la lectura tiene una dimensión interactiva tremendamente importante que la redefine por eso hablo de una lectura transmedia ¿no? esto está publicado en este libro leer navegando en internet en 2011 donde planteó la lectura navegación pero bueno como decía antes era una pantalla de escritorio nos conectábamos cada tanto todavía no estaban tan desarrolladas las redes sociales si bien ya habían empezado pero ahora estamos en otro estadio de la lectura a partir de la multiplicación de pantallas donde ha explotado el concepto de lectura y hablamos de distintas plataformas de lectura y sobre todo de la participación del lector del hiperlector o de translector o como lo queramos llamar este programa de lectura transmedia se nutre de varias disciplinas porque entendiendo que la lectura es un fenómeno transversal digamos por un lado es importante el fenómeno de las neurociencias cómo aprendemos a leer cómo desarrollamos la lectura que está muy en discusión los neurocientíficos están bastante preocupados por el futuro de la lectura porque ven esta evolución como una como en muchos muchos autores lo ven como una pérdida digamos que estamos perdiendo una capacidad yo creo que estamos cambiando precisamente estamos en una transición y estamos adquiriendo nuevas capacidades la historia de la lectura también tiene mucho que ver en esto de la lectura transmedia porque la lectura es una evolución si uno analiza la historia de la lectura ve que hay muchas más continuidades que rupturas por ejemplo estamos recreando en gran medida la lectura en voz alta que había quedado circunscripta ciertas prácticas cotidianas como una clase o ir a misa o las actividades que hacemos de lectura en voz alta ahora a través de WhatsApp a través del podcast a través de muchos dispositivos que están recuperando la oralidad estamos recuperando de algún modo la lectura en voz alta o la segunda oralidad como decía Westeron combinamos lectura silenciosa con lectura en voz alta hacemos scroll en las pantallas recuperamos el rollo de la antigüedad no solamente pasamos las páginas las pantallas son escenarios de una hibridación de lectura y escritura como nunca antes las fronteras que antes separaban autores de lectores se han borrado y esto lo planteaban ya los teóricos del hipertexto en los años 80 90 ahora han explotado bueno luego el consumo audiovisual ahí abajo la narrativa transmedia es un concepto que me sirve para redefinir la lectura fíjense como una práctica posterior a la lectura como era el consumo audiovisual está redefiniendo algo tan antiguo como la lectura hablamos de binge reading por ejemplo o de co-reading porque también viene el concepto de co-viewing en el caso de visionado compartido estas Netflix party esta idea de estar viendo algo Netflix en modo on demand pero compartiéndolo a través del otro con una aplicación para ver con otros a distancia lo mismo que estás viendo todas estas prácticas colectivas están dando forma a la lectura y luego de la ecología de los medios se desprenden varios conceptos tanto de la interfase concepto que es fundamental software hipertexto como disciplinas como la informática que de ahí viene lo del diseño de interacción el pacto de lectura la semiótica y sobre todo el postmodernismo literario el postestructuralismo francés de la mano de la literatura bien entonces paso rápido porque nos vamos a concentrar en esto lo que quiero contarles es las investigaciones que estoy llevando adelante desde este punto de vista en primer lugar voy a comentarles sobre una investigación que está en el último capítulo del libro narrativa lectura transmedia voy a dejar de compartir para compartir la web donde tengo un prezi que está por acá a ver bueno voy a comentar la página estamos esta investigación que les voy a comentar fue una de las primeras en las que me empecé a indagar precisamente sobre el concepto de lectura transmedia fue un experimento con mis estudiantes de la universidad de la universidad austral donde doy clases en el año 2017 y les preguntaba cómo usaban las tecnologías para estudiar y a partir de ahí empecé a ver que estamos ante un fenómeno muy interesante y sobre todo fundamental a la hora de bueno lo que tiene que ver con una casa de estudios ver cómo estudian nuestros estudiantes porque muchas veces los docentes tenemos algunos presupuestos de cómo ellos estudian y se informan y realmente hay que ir a las estrategias porque me parece que hay que dejar de mirar solamente los dispositivos y mirar las estrategias las estrategias de lectura ahí es donde vamos a tener respuestas más precisas de cómo estudian nuestros estudiantes más allá de lo que sería nuestro deseo entonces en esta muestra es una muestra muy reducida de estudiantes de comunicación de la universidad austral les preguntaba por los distintos dispositivos para la enseñanza para el estudio lo primero que salta a la vista es esta cuestión del del celular que es visto hoy por hoy quizás no lo discutimos tanto pero por lo menos en la provincia de Buenos Aires hace algunos años que había una resolución que prohibía el uso del celular en las escuelas lo prohibía estaba prohibido el uso del celular el celular es el enemigo de la educación digamos estaba visto así sin embargo en la vida cotidiana de los estudiantes hoy por hoy para nosotros también pero en ese momento tal vez todavía seguía apareciendo algo novedoso en el año 2017 el celular es como el control remoto de la vida cotidiana esta es una frase maravillosa de Howard Reingold que sintetiza hasta la importancia del celular en nuestra vida cotidiana el primer contacto que tengo en levantar me decía Wendy esto lo hice con entrevista en profundidad a estos chicos de la universidad para ver el clima lo que hacemos quizás los adultos con la televisión ellos lo hacen con el celular para ver el clima antes de salir y demás todo está organizado en el celular también el estudio por eso no podemos pensar en las prácticas de estudio si no pensamos en el celular qué lugar le va a dar el estudiante al celular en su práctica de estudio no pensar que no debería estar sino que está qué hacemos con eso organizo mi vida y mis relaciones en este dispositivo después vamos a ver cómo estudian usando el celular o cómo lo dejan de lado para estudiar también bien en segundo lugar lejos de estas dicotomías que mencionaba antes los estudiantes en lo que yo llamo las estrategias de lectura transmedia estrategias de lectura transmedia sin que nadie les enseñe por así decirlo los estudiantes universitarios en este caso desarrollan estrategias de lectura donde ponen en juego las características de cada interfaz y sacan el mejor provecho de ellas o de lo que ellos entienden que puede significar por ejemplo dice Mercedes una chica de 20 años cuando tengo que estudiar suelo leer en la pantalla pero para fijar las ideas escribo en papel esta idea de que aún así todavía para fijar las ideas se sigue usando el papel para escribir para descargarse los estudiantes para dejar mi marca marcar con colores etc. otros más distraídos que hoy diríamos alguien distraído dice bueno para poder mantener la concentración me tengo que desconcentrar cada tanto entonces lo escribo me desconcentro si estoy todo el tiempo con lo escrito entonces necesito irme echando dice en un momento para concentrarme me tengo que desconcentrar decía esta chica esta idea de ir alternando entre el texto y la pantalla muchos dicen bueno pispeo un poco el celular las redes sociales y después sigo como una manera de ir manteniendo la atención y acaban apareciendo conceptos interesantes que dan cuenta de cómo decodifican los jóvenes estos pactos de lectura que mencionaba dice Martín el papel me invita a una lectura más profunda sin distracciones con el solo propósito de leer es una actividad individual o sea esta chica ya decodificó entendió claramente cuál es el pacto de lectura del papel lectura en soledad profunda sin distracciones un dispositivo especializado o monomedio como es el libro para una sola cosa por eso es lo mejor para leer si uno le pregunta a los chicos dónde estudia mejor claramente es el papel eso no ha cambiado es una constante que encontré en mi tesis doctoral cuando le preguntaba a chicos de escuela secundaria en el año 2008 y lo sigo encontrando ahora en la universidad el mejor lugar para el estudio es el papel para la concentración la lectura concentrada en cambio dice esta chica la pantalla invita a una lectura más superficial con distracciones de las redes sociales no son cualquier distracción ¿de dónde viene la distracción de la pantalla? en que la pantalla tiene lugar una lectura colaborativa colectiva digamos o sea ya de por sí hay un reconocimiento de que la pantalla invita a la distracción no es un accidente indeseable inesperado en el acto de lectura la distracción es un rasgo inherente a la pantalla pero es una distracción vinculada con lo social digamos ¿no? podemos decir nosotros con la lectura colectiva no, no, no si lo pensamos bien digamos y si vemos hay una oportunidad desde la pedagogía digamos podemos pensar que ese factor distractivo en realidad puede estar orientado hacia la lectura colectiva porque en realidad lo que hacen ellos es leer con otros después vamos a ver con el caso de WhatsApp ¿no? al estudiar para el examen dice esta joven tomo como principal como medio principal los libros y fotocopias y complemento con información o contenido sonar esta idea de medios principales y secundarios que es algo propio de la narrativa transmedia el medio principal la película la serie de televisión el libro y los medios secundarios el videojuego el cómic esta lógica de la narrativa transmedia trasladada a la experiencia de lectura en el estudio WhatsApp ¿no? el gran enemigo de la concentración visto por los docentes y los padres yo los ponía a los chicos en este debate decir bueno vos estás estudiando para el examen un compañero te manda un mensaje para que le expliques algo que estás estudiando vos le contestás viene tu mamá tu papá y te dice si deja eso no es que tenés que estudiar deja el WhatsApp ¿no? ¿qué le decís vos? ¿qué le contestás? y ellos bueno hacían toda su interpretación de cómo estudia ¿no? en esta situación en su día a día ¿no? y este aparecían cosas interesantes por ejemplo este chico decía bueno es como si estuviera reunido pero mejor porque me concentro si yo me voy a juntar con el otro a la casa empezamos a hablar de otras cosas hablamos de fútbol de la vacación en cambio acá es una conexión orientada a la tarea bueno necesito resolver algo estudiemos juntos nos ponemos de acuerdo hasta la hora resolvemos dudas a través de WhatsApp WhatsApp como herramienta de estudio colaborativo digamos ¿no? como herramienta de estudio colaborativo no solo como distracción o no tanto como distracción sino como herramienta de estudio pero además WhatsApp por el tema de los mensajes de voz tiene otra función importante en el estudio que tiene que ver con el registro de la propia voz para estudiar ¿no? esta chica dice encuentro en el chat una forma de repasar lo que estudio ya que le explico a mi compañero lo que él no entendió y así veo si realmente lo entendí se manda un mensaje de voz en WhatsApp se escuchan a ellos mismos a ver si se entendió esos mensajes van circulando en las redes de estudio digamos entonces no sabemos dónde paran esos mensajes de voz ¿no? porque siempre hay algún estudiante que más avanzado que otro que le explica a otro bueno esta lógica que antes aparecía con los apuntes y demás se replica a través de las redes y llega a lugares insospechados ¿no? y finalmente les preguntaba sobre Google ¿no? para algunos autores Google también es el enemigo del estudio y de la investigación porque ofrece un acceso superficial a la información y demás ¿no? sin embargo los jóvenes aún teniendo depende esto también de la lectura crítica que se proponga desde las casas de estudio ¿no? aún teniendo sus pruritos con la información que hay en internet ¿no? que hay que chequearle además más bueno ahora con el tema del fenómeno de la fake news no había explotado en ese momento tanto en el año 2017 cuando hice esta investigación pero luego sí más allá de eso entienden a la computadora y a internet como un lugar y a Google sobre todo como un lugar de pregunta-respuesta como un profesor disponible 24-7 para todas sus preguntas ¿no? voy a destacar dos frases nomás para después contarles qué estoy estudiando ahora por un lado acá dice esta chica Catalina dice la computadora me parece una muy buena herramienta para el estudio ya que me permite buscar, investigar y aclarar dudas en el momento ¿no? esta idea de la instantaneidad ¿no? algo propio de esta época si podemos definir un elemento claro de este cambio de época que estamos viendo es la instantaneidad la comunicación instantánea en el momento a través de chat o cualquier dispositivo conectado a internet en el momento sabemos lo que queremos saber digamos ¿no? eso es todo un desafío para el aprendizaje ¿no? porque ahora vamos a ver todo lo que es el aprendizaje más de acumulación de esfuerzo que lleva tiempo pero claramente para la duda del momento la computadora es el mejor aliado según estos chicos y la otra frase que le destaco que me parece también que de algún modo evidencia cómo estos jóvenes decodifican el código el el pacto de lectura que le ofrece cada dispositivo dice Regina con el impreso la lectura es más lenta capaz más difícil de buscar algo específico porque está todo generalizado decía ¿no? está todo dicho para todos es como un modelo como decimos de comunicación broadcasting ¿no? uno para todos ¿sí? por lo tanto requiere mayor tiempo de dedicar la lectura a encontrar el concepto que yo estoy buscando la comprensión general del texto la coherencia global etcétera ¿no? en cambio dice el texto digital la búsqueda es más fácil escribo lo que necesito encontrar en una computadora y Google encuentra específicamente lo que investigué ¿no? o sea esta como decía al comienzo esta falsa dicotomía entre lectura superficial lectura profunda deberíamos matizarla con otras dicotomías más ajustadas a esta época que tiene que ver con en todo caso los textos globales y los textos puntuales ¿no? el texto como un producto pensado para todos que son los textos que le damos a leer a nuestros estudiantes que habrá que ver qué textos le damos a leer ¿no? también y otro tipo de relación con el texto más de pregunta-respuesta digamos de inmediatez ¿no? que a veces se resuelve no solamente con textos con videos en YouTube ¿no? si son trabajamos con autores que son contemporáneos por ejemplo en el ámbito de la comunicación estos autores seguramente publicaron algo en YouTube o en las redes entonces podemos ofrecer distintas entradas a los textos usando esta diversidad de medios que tenemos al alcance ¿no? bien y para para cerrar mi exposición quería comentarles lo que estoy haciendo ahora ¿no? yo les comento y tengo varios colegas ahí conectados en este momento a ver un segundito abrí algo que no debía abrir suele suceder cuando uno tiene muchas cosas en la pantalla de la computadora a ver acá estoy comentarles que estoy desde el año pasado en realidad lo empezamos a poner en marcha este año en el medio de la pandemia llevando adelante un proyecto de investigación un proyecto de investigación colaborativo un segundito porque no puedo salir acá está bien acá estamos dentro del bueno de los proyectos que uno va haciendo año a año en la facultad y en la universidad austral preparé un proyecto que que nuclea estamos trabajando con en estos momentos con nueve universidades argentinas investigando sobre cómo leen cómo se informan y cómo estudian estudiantes universitarios de las carreras de comunicación de Argentina estamos es un trabajo que estamos haciendo nueve universidades estamos sumando alguna más ahora en esta semana y básicamente lo que estamos investigando es las prácticas de lectura de noticias el consumo informativo y las prácticas de estudios digamos es una expansión de esta investigación que les acabo de mostrar pero ya involucrando a más universidades hay varias universidades a lo largo del país lo que en este momento estamos finalizando la primera etapa que son las entrevistas en profundidad con idea de que el año que viene hacer una encuesta a todos los estudiantes de comunicación y periodismo de todas las universidades que forman parte de la red es un trabajo en red colaborativo que tuvo lugar en medio de la pandemia o sea en esta situación uno podría decir bueno qué hacemos esperamos que termine todo esto para ir a hacer las entrevistas no estamos usando todas las herramientas que nos vienen a internet hacemos las entrevistas a través de estas plataformas como Zoom Google Meet las transcribimos las analizamos con software nos reunimos periódicamente con el equipo y vamos viendo los avances y yo lo que les quiero comentar para cerrar son algunos primeros hallazgos estamos todavía en la fase de relevamiento digamos de las entrevistas no es algo este esta la voy a dejar de compartir no es algo que podamos publicar pero así podemos tener una idea de por dónde vamos por un lado lo que estamos observando en este contexto es que hay un cambio en los consumos de información también porque quizás lo que uno iba observando por ejemplo que los jóvenes prácticamente no leían el diario y los consumos de los medios tradicionales estaban muy en un nicho digamos muy marginal y sin embargo como están viviendo en casa de sus padres porque por el efecto de la pandemia tuvieron que volver a sus hogares los estudiantes universitarios que viajaban a las ciudades a estudiar ahora están consumiendo medios que antes no consumían la televisión la radio el diario en algunos casos con respecto al estudio si bien antes como decía el celular ocupaba un lugar preponderante en las prácticas de estudio no solamente los desplazamientos por ejemplo en las grandes ciudades a través de los mensajes de audio incluso entrar a la nube a Google Drive donde tenían sus apuntes y demás ahora observan un desplazamiento de la computadora notebook netbook computadora de escritorio en menor medida sobre el dispositivo móvil los chicos están conectados a su facultad a su universidad a su carrera a través de la computadora todo el tiempo por lo tanto el celular queda como a un costado y eso deviene en un uso complementario de celular como factor quizás de distracción como decía antes o de distracción para concentrarse luego entonces el celular está más asociado al consumo de redes sociales o al uso de WhatsApp para seguir manteniendo el estudio que están haciendo en su computadora digamos han desarrollado distintas prácticas de autoorganización algunos con más o menos suerte pero han logrado organizarse y apareció el correo electrónico que antes quizás estaba totalmente desplazado uno se encontraba con nuestros estudiantes no usaban prácticamente el correo electrónico bueno el correo electrónico ha vuelto ha regresado en muchos de estos casos porque es un medio más organizado para desarrollar la tarea ¿no? más que el WhatsApp y demás ¿no? bien y un poco para cerrar una de las de las cosas que van apareciendo emergentes en estas entrevistas que estamos haciendo es bueno obviamente cómo extrañan los jóvenes el contacto con sus compañeros la dimensión social del estudio es lo que más extraña digamos ¿no? no extrañan tanto a los profesores extrañan más a sus compañeros y naturalmente tratan de remedar esta ausencia a través de las plataformas ¿no? a través de WhatsApp y demás y naturalmente estudian en forma colaborativa ¿no? lo cual eso implica todo un desafío un replanteo de nuestra didáctica con bueno hemos tenido varios de estos de estas discusiones a lo largo de este año de pandemia con respecto a las actividades que les pedimos a nuestros estudiantes ¿no? siguen siendo individuales siguen siendo muchos casos de reproducción de contenidos cuando el panorama y el contexto colectivo y global y colaborativo de internet demanda otro tipo de actividades ¿no? bien eso es un poco lo que les quería comentar es algo que está de vuelta en evolución incluso este año es un año donde está evolucionando de nuevo el contrato de lectura como decía así que es un final abierto así que gracias por la atención y bueno quedo abierto a preguntas o lo que acá dispongan muy bien muchas gracias Francisco hay varias preguntas que estamos ordenando algunas incluso en el avance de la conferencia fueron contestadas pero vamos con con esta ¿qué sucede con los procesos cognitivos en relación a las estrategias de lectura de textos en soporte papel y en textos electrónicos? es una de las preguntas sí hay como decimos siempre hay una biblioteca que está a favor otra que está en contra pero hay mucho por ejemplo yo sí este libro lectura tras medias como digo yo siempre es como una respuesta al libro de Nicolás Carr superficial es lo que internet está haciendo en nuestras mentes donde el planteo central de Carr es que el proceso cognitivo de la lectura en el libro papel lo estamos perdiendo por efecto de las pantallas y que el hipertexto es una distracción es una interrupción de la concentración digamos yo creo que son procesos cognitivos diferentes que evidentemente no hay que pensarlos como un reemplazo como que la lectura en la pantalla debe reemplazar la de papel sino que debemos proponer distintas estrategias de lectura debemos seguir proponiendo lectura en libro papel determinados textos pero también debemos formar en la lectura crítica en las pantallas porque a veces al estar concentrados como que la lectura en el papel es la única lectura académicamente habilitada vamos a decirlo estamos desconociendo que hay otro montón de posibilidades que habilita la lectura digital pongamos sobre todo la posibilidad de conectar de la intertextualidad de la multimodalidad bueno la transmedia digamos de conectar con otros textos que eso es algo que deberíamos entiendo la pregunta si viene por el lado de la pedagogía o la didáctica o por lo menos como preocupación de la universidad deberíamos poder ofrecer distintos accesos a los textos no solamente el texto impreso claramente no el texto papel el libro papel no va a morir y no estamos hablando de la muerte de la lectura en ese sentido sino de una evolución de una convivencia entre distintos tipos pero sí claramente coincido que son procesos cognitivos diferentes la lectura concentrada dice Carl citando a varios investigadores neurocientíficos es algo que nuestra especie desarrolló en algún momento incluso contrariando nuestra naturaleza que tiende a ser dispersa la lectura implicó en su desarrollo digamos una actividad concentrada limitada una renuncia a los estímulos del entorno digamos bueno ahora estaríamos en una explosión de los estímulos del entorno dice Carl un ecosistema de tecnologías de la interrupción la llama pero no necesariamente creo que sea algo negativo eso pero sí hay que tener presentes las diferencias bien de algún modo vinculada preguntan a partir de la experiencia de su experiencia investigativa qué capacidades se han adquirido a través de la lectura transmedia yo creo que hay una lo dicen muchos autores también una lectura conectiva esta lectura que conecta un texto con otro la posibilidad de una intertextualidad hiper desarrollada ahora yo creo que por ejemplo el meme es un ejemplo claro de la evolución de la lectura a la actualidad en el sentido de poder conectar universos discursivos diferentes podemos hablar de la política con el humor o de mundos narrativos de la ficción con la política y como que eso tiene que ver mucho con el consumo de historias de entretenimiento la cultura popular pongamos bien como categoría pero creo que hay una posibilidad de conectar de usar la imaginación diferente a la que nos limitaba de algún modo el texto tradicional Mac Lujan que fue muy criticado en su momento decía que la imprenta implicó la reducción del oído al ojo esta idea de la oralidad que implicaba una percepción global del fenómeno una percepción multisensorial y multidireccional es como estar mirando en varias direcciones la lectura lo que hizo fue lo redujo a una lineadía y a una secuencialidad y a una jerarquía que implicó una evolución en nuestra especie y un desarrollo de la abstracción maravilloso dice Vaughn también de la ecología de los medios si en la escritura no hubiera habido pensamiento racional termina diciendo fíjense a qué lugar lo lleva ahora estamos creo recuperando como una una oralidad digamos en el sentido de una percepción de multiplicidad de acontecimientos en forma simultánea lo cual implica claramente cierto pagamos el precio digamos de la cierta anarquía o desorden pero creo que nos habilita esta posibilidad de conectar distintas cosas perdemos cierta profundidad en el sentido pero hay otro tipo de profundidad hay otra profundidad la profundidad me parece que no tiene que ver solamente con la lectura concentrada en un único dispositivo y el tiempo limitado a un único estímulo sino una profundidad asociada con conectar diversidad de textos en forma coherente en forma creativa con una narrativa que eso es lo propio de la narrativa transmedia y ahí me parece que hay una capacidad que podemos explotar bastante interesante me parece que por ahí puede ir también algún desarrollo de nuestras propuestas de enseñanza bien a propósito de las propuestas de enseñanza se podría ligar acá unir dos preguntas cómo con qué dispositivos didácticos acompañar esas estrategias de lectura transmediáticas puestas en juego por los estudiantes alguna referencia hubo y cómo recuperar potenciar esas estrategias operaciones de lecturas en el marco de las propuestas de enseñanza sí yo creo que ahí hay que hacer una transformación importante digamos este contexto de pandemia lo que nos ha obligado a los docentes es a usar estas tecnologías que muchos quizás se resistían digamos o a dar una clase a través de una pantalla y demás el error que podemos cometer es a seguir haciendo lo decía Manuja seguir haciendo lo mismo lo mismo de antes con las nuevas plataformas seguir viendo el medio nuevo con los criterios del medio anterior él hablaba mirar el futuro como por un espejo retrovisor ahora creo que estamos en una situación una posibilidad de ofrecer esto que decía distintas entradas al texto la narrativa transmedia se plantea como un relato que se expande en múltiples plataformas pero cada plataforma no dice lo mismo que la otra se complementa una cosa lo dice el libro otra cosa lo dice la serie otra cosa lo dice el cómic cuentan distintos desarrollos de personajes pero sobre todo apelan a las audiencias digamos a nuestros estudiantes de distinta manera esto igual tampoco es tan nuevo uno si ve las inteligencias múltiples o de la posibilidad que nuestros alumnos tienen nuestros estudiantes tienen algunas capacidades diferentes unos de otros algunos son más visuales otros más auditivos otros más kinésicos bueno o kinestésicos hay toda una una diversidad de entradas al texto que las podemos ofrecer ofrecer nosotros por ejemplo ofrecer a leer un texto un autor pero también buscar si ese autor tal vez como decía dio una charla TED sobre el tema o a través de la gamificación o gamification ofrecer a través de TED bueno por ejemplo chequear a ver si los estudiantes comprendieron el concepto ahí incorporamos un elemento muy importante que tiene que ver con la motivación y la gratificación porque si hay algo que los jóvenes desarrollan en relación con los dispositivos digitales el tema de la gratificación el videojuego es el caso más claro el aspecto inmersivo que tienen estas tecnologías el aspecto inmersivo qué grado de inmersión podemos nosotros ofrecer con la diversidad de dispositivos que le damos no solo textos imágenes videos me parece que lo digital nos habilita a los docentes la posibilidad de ofrecer multiplicidad de entradas yo por ejemplo pensaba con esto de los audios de Whatsapp digo sería bueno que los docentes elaboremos esos apuntes en Whatsapp por así decirlo hagamos podcast hagamos videos sin necesidad de ser especialistas en radio pero podemos hacer pequeños resúmenes por ejemplo sobre de algunos minutos sobre un tema sabemos que no van a estudiar bueno en algunos casos estudian con los resúmenes eso siempre ha sucedido pero digo yo me quedo más tranquilo si esos audios en lugar de que circulen a partir de un estudiante que tal vez entendió o cree que entendió el concepto los hago yo digo bueno chicos miren ustedes esto es lo básico este texto no te confundan esto quiere decir tal cosa y por qué no grabar los audios nosotros y hacerlo circular entre ellos también por ejemplo creo que tenemos que meternos en esas lógicas de consumo que ellos tienen de lo digital para tratar de hablar ese lenguaje no podemos quedarnos en la universidad en la lógica que lo único todo pasa por el texto por el libro papel y por el texto académico hay que meterse en esos nuevos lenguajes para poder interpelarlos más en su cotidianeidad sin desconocer que hay complejidades y hay esfuerzos que tienen que suceder digamos una pregunta vincula la lectura digital con el grado de criticidad pregunta concretamente la lectura digital implica el desarrollo de un mayor grado de criticidad no necesariamente debería pero como toda lectura a ver en los años 70 leíamos cómo leer al Pato Donald no se acuerdan libros clásicos que tenían adentro como una teoría de los efectos de que los medios manipulaban las mentes entonces vos leías veías el Pato Donald te comprabas todo el paquete digamos imperialista norteamericano Hollywood etcétera etcétera en lo digital creo que hay un peligro particular no digo peor siempre cada medio creó su monstruo digamos en el sentido de que siempre no sé si se acuerdan cuando hablamos de que la imagen decían muchos críticos era la televisión el vivo era más fácil de ser interpretada como verás porque nos otorgaba la idea del vivo lo estoy viendo yo o decíamos lo vi en televisión el verosímil estaba vinculado con el hecho en vivo que estaba reflejado aparentemente de manera transparente por la televisión hoy por hoy esa transparencia esa falsa transparencia pasa por los algoritmos digamos no estoy de acuerdo en gran medida con el documental el dilema de las redes sociales pero en cierta parte da cuenta de algo que ya lo sabemos la información que nos llega a través de las pantallas digitales está digitada digamos por un algoritmo creado por determinadas personas no es neutral tienen una orientación más ingenieril digamos creada sobre todo en Silicon Valley California Estados Unidos o sea en un único lugar del mundo todo el mundo usa distintos dispositivos vinculados con una lógica de acceso a la información creada en un único lugar del mundo eso no es un dato menor pero eso debemos enseñarlo no creo en esta cosa digamos que termina un poco el documental bastante desesperanzable bueno casi rompamos todo rompamos las máquinas porque siempre ese discurso siempre ha estado cada vez que aparece un nuevo medio presente pero sí creo que es necesario enseñar la lectura crítica digital no viene implicada hay como una idea de que lo que está en internet como es tan fácil de acceder y está publicado ya está es el dato duro no hay que enseñar la lectura crítica todavía en las escuelas por ejemplo nos enseña a buscar críticamente información internacional dice chicos busquen en internet como si eso ya fuera la solución en la universidad creo que esto está un poco más presente pero no hay que dejar de enseñarlo incluso se habla de news literacy un alfabetismo para leer las noticias o sea estamos volviendo a clásicos el internet nos está volviendo de cara bueno de vuelta desarrollar lectura crítica a las noticias la lectura digital tiene una dimensión crítica que hay que enseñar la parte de la alfabetización digital tiene que ver con eso y se tiene que enseñar bien a ver en la lectura hipertextual ¿qué sucede con la economía de la atención? la economía de la atención ¿qué concepto es? sí es muy interesante no se hablaba de economía de la atención cuando apareció el hipertexto la lectura hipertextual es una lectura interrumpida por definición obviamente es una lectura donde la atención está fragmentada constantemente porque el dispositivo todo el tiempo te está diciendo estás yéndote a otro lado ojo ¿no? y implica una sobrecarga cognitiva eso lo encontré en mi tesis doctoral distinta a la carga cognitiva que implica el papel el papel uno se olvida del acto de lectura está tan metido en la lectura que manipula la interfaz sin conciencia prácticamente va pasando en la hoja en el hipertexto todo el tiempo estamos tomando decisiones decía un autor que ahora no recuerdo decía Rodrigo de las Heras ahora me lo acordé falleció recientemente un catedrático español decía el hipertexto implica incertidumbre ¿no? incertidumbre es esto siempre tengo que tomar una decisión ¿qué hago? ¿entro o no entro? ¿hago clic o no hago clic? y esa cara cognitiva implica una reducción de la tensión obviamente tenemos una tensión limitada si bien somos plásticos igual la neuroplasticidad eso lo explica cómo nos adaptamos a las distintas interfaces pero sí claramente la economía de la tensión se ve resentida vamos a decirlo con la lectura hipertextual pero de vuelta no hay que verlo eso siempre comparando con la lectura en el libro porque siempre va a salir perdiendo lo que yo implico es mirarlo desde otro paradigma desde la comparación mirándolo desde el pasado pero a la vez ¿qué ventaja tiene la lectura hipertextual? es que es una lectura que conecta entonces si vos en el libro papel te quedabas con lo que decía el autor y si no tenías esos libros en tu biblioteca o no estabas en la biblioteca de la facultad no podías acceder no podías ampliar hoy por ahí lo podés hacer entonces la profundidad va por otro lado pero sí claramente es una lectura interrumpida que resiente la atención claramente pero creo que ganamos en otros aspectos muy bien ¿qué opinión tienes sobre el conectivismo como nuevo proceso de aprendizaje como una teoría del aprendizaje? yo no profundicé tanto en el conectivismo sé que bueno lo menciono en el libro es una posibilidad que me parece que está relacionado con lo que dije recién no la puedo profundizar tanto como teoría del aprendizaje lo que yo puedo decir por ejemplo hay otras teorías o otros conceptos como multimodalidad que tiene un recorrido también en la didáctica además que necesariamente tenemos que incluir distintos medios ¿no? y hay que me parece sin profundizar mucho en conectivismo me parece que hay que enseñar a conectar conceptos ¿no? y hay que enseñar a elaborar textos más complejos que no solamente sean textos escritos verbales sino otro tipo de medios me parece que habría que estudiar un poco más en profundidad el conectivismo para ver si va por ese lado bien acá hay un mensaje con una pregunta es necesario el mensaje que está como introducción dice nosotros somos profesores de inglés y de español que enseñamos comprensión lectora en la carrera de comunicación social de la universidad nacional de Cuyo ¿cómo podríamos participar de esa red de universidades? la cual aludiste al final durante tu sí ahí yo lo que les puedo proponer es que ahí tenemos una web que se llama investigar en red punto ar investigar en red punto ar si quieren no sé si yo la puedo escribir en el porque la mostré muy rapidito la web no sé si la puedo escribir en el chat y le llega a todos no sé si el chat está Antonio ahí puede replicar red punto ar ahí está esa es la web ahí la puse en el chat y bueno ahí hay una dirección de contacto pueden escribirme o si no bueno en todo caso Fabiana o Jimena si quieren pasarle mi correo no tengo problema estamos abocados a estudiar en las este fenómeno en carreras de comunicación y periodismo ese es nuestro recorte digamos de objeto de estudio para no diversificarnos tanto en esta etapa pero bueno obviamente aquel que esté interesado que nos escriba y vemos como podemos compartir información con todo gusto bien bueno para ir terminando hay referidas al contexto actual las actuales circunstancias o el presente contexto representan una oportunidad de transformación sobre las prácticas transmediáticas de los jóvenes lectores universitarios o estas dependen de cambios culturales las dos cosas van juntas hay un texto de Alessandro Barico el de Game que es muy interesante lo que dice Barico es que hay que dar vuelta al tablero el mapa porque tendemos a entender a la evolución primero la evolución tecnológica y después viene la evolución cultural como que por ejemplo las pantallas nos hacen superficiales diría Kar y muchos autores que hablan de que primero está el medio y después generan los cambios culturales lo que plantea Barico es al revés fue necesario un cambio de época cultural para que aparezca internet o sea ya esto que he mencionado antes elige tu propia aventura el jardín de los senderos que se difurcan predijeron el hipertexto predijeron internet la rueda de libros en algún momento de la historia se produce esa eclosión o ese ese salto cámbrico como dice Escolari de un montón de tecnologías que aparecen pero creo que las dos cosas van juntas porque si no cometemos el error de vuelta de pensar que son los dispositivos los que cambian la forma de lectura y no somos nosotros en diálogo con los dispositivos es una una relación relacional lo haga la redundancia yo creo que en este contexto precisamente estamos ante una oportunidad de desarrollo de estas formas narrativas tenemos quizás más tiempo para estar frente a las pantallas que tienen toda su carga de cansancio y demás pero también vamos usando estas tecnologías llevándolas quizás a extremos buscándolas buscándole todo lo que podamos aprovechar y me parece que ahí está la posibilidad de desarrollar nuevas competencias lo van diciendo los jóvenes en las entrevistas que hacemos van usando tecnologías hasta hace muchos años no usaban hasta hace pocos años mejor dicho no usaban tanto las herramientas colaborativas para estudiar tal vez porque nosotros no se las proponíamos las usaban para otras cosas ellos juegan en forma en red ellos juegan en red otra investigación que estoy divulgando los resultados ahora tiene que ver con el uso de Fortnite en niños y adolescentes y a veces en casa el chico jugando Fortnite es visto como alguien que grita que irrumpen en el hogar con sus gritos porque está jugando con alguien a través de auriculares y un micrófono pero para ellos ellos están experimentando un trabajo en red en equipo donde se ponen de acuerdo usan redes sociales como Discord o WhatsApp para ponerse de acuerdo para establecer estrategias de juego es decir este contexto está habilitando muchas prácticas colaborativas que me parece que van a cambiar de algún modo la relación con la enseñanza y el aprendizaje ahora creo que a donde vayamos nosotros que sea que vayamos a la nueva normalidad o como la llamemos tendríamos que dar cuenta me parece de estos cambios que ha producido esta situación para aprovecharlos porque me parece que estamos en un contacto con la tecnología que está alumbrando nuevas formas de acceso al conocimiento o a la información para que se traslade el conocimiento tiene que haber mediación pedagógica ¿verdad? entonces ahí hay que me parece que estamos ante una situación pero yo los veo como dos fenómenos simultáneos la tecnología y los usos culturales Muy bien bueno hemos hecho una selección de preguntas agrupándolas y bueno tratando de abarcar la mayor cantidad de inquietudes así que muchas gracias Francisco muy interesante y como dijimos al inicio es un gusto haber concretado tu presencia aquí vamos a darle la palabra a Fabiana que va a hacer el cierre formal y los agradecimientos pertinentes ¿no? Fabiana gracias bueno Francisco muchísimas gracias por tu aporte por todo el tiempo que en estos meses nos has dedicado para poder ir ajustando la propuesta al marco de las jornadas todos los intercambios que fuimos llevando a cabo también les quiero agradecer a las colegas de las otras universidades que cuando propusimos tu nombre con Jimena y nuestra cátedra aceptaron inmediatamente sumarte al grupo de expertos invitados y bueno nos queda mucho por intercambiar mucho por seguir profundizando así que esperamos volver a encontrarnos con vos en otras ocasiones para seguir dialogando conectando y relacionando nos quedamos pensando muchas veces en relación a la noción de percepto o de sensorium en Benjamin o en la noción de percepto que incluso Corea plantea interrumpidamente en pedagogía del aburrido algo de lo que hoy nos invita también a pensar como nuevas formas de estar en el mundo y esto que la pandemia nos ha acelerado así que infinitas gracias por habernos acompañado también a los asistentes que participaron hoy de este encuentro y que nos han acompañado en los anteriores y los invitamos a que se sumen el próximo jueves esto es casi una novela semanal así que a las 18 horas nos volveremos a encontrar va a ser el último encuentro y vamos a destinarlo a dos paneles uno muy cortito donde vamos a hacer una presentación de la red railes acerca de sus acciones y sus proyecciones y desafíos y luego un panel donde se van a contar experiencias de centros y programas de escritura que se han desarrollado en la Universidad Nacional de Córdoba para cerrar con un bueno un número artístico que siempre nos acompaña en la red que está hecho por el duocadencia acá está Jorge Gaiteri que es miembro de nuestra cátedra que además hace arte desde el canto así que están todos invitados el próximo jueves 5 de noviembre a las 18 horas en este canal así que gracias por habernos acompañado Francisco y gracias a todo el equipo aquí a Antonio que nos ha acompañado a Daniel a las colegas y a todos los asistentes Meli mil gracias también nos vemos entonces gracias por la invitación un saludo a todos hasta luego muchas gracias gracias